El Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial de la Ciudad de México aplazó una semana la audiencia en la que podría darse a conocer la sentencia de años de cárcel en contra de la directora del colegio Repsaben, Mónica García. También se va a conocer el monto de la indemnización económica por la reparación del daño para los familiares de las 26 víctimas mortales. Los abogados de la dueña del colegio confirmaron que la próxima audiencia se va a realizar el 7 de octubre. Tras el desahogo de pruebas, el 12 de octubre sería dada a conocer una sentencia definitiva. Aquí le informamos del caso de la señora Clementina García, de 79 años, quien falleció por una bala perdida en la colonia Nueva Tenochtitlán, en la alcaldía Gustavo Amadero. Las investigaciones continúan y la Fiscalía General de Justicia de la ciudad turnó la investigación del fallecimiento en la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio. En la Ciudad de México, a más de un mes de que fue clausurada de nueva cuenta la construcción de una torre de 15 pisos en terrenos de la presa Ansaldo, los sellos que colocó el Instituto de Verificación Administrativa el pasado 27 de agosto ya se están desprendiendo. Entre las irregularidades comprobadas que existe en la edificación, está que la torre se construyó a un costado de la presa Ansaldo, sobre Periférico Sur, un predio identificado como una zona de área verde en la que no se pueden construir inmuebles de más de un piso y destinado a uso común. El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Fadlala Acabani, compareció ante la Comisión de Desarrollo del Congreso Local. Expresó que a pesar de la pandemia por el COVID-19 y la caída en las ventas, no se ha observado un cierre masivo de empresas. Mencionó que se han entregado diversos microcréditos en el último año, mismos que permitieron fortalecer a los pequeños negocios y a los emprendedores. Con estos créditos, el gobierno de la Ciudad de México avanza en la inclusión financiera, en la igualdad de oportunidades, la creación de nuevos negocios y la expansión de la capacidad productiva y desarrollo socioeconómico de los actores más vulnerables de la población. Este día inicia la campaña de vacunación en contra de la influencia en la Ciudad de México. Oliva López, la secretaria de Salud, informó que se tiene previsto la aplicación de 3.300.000 dosis gratuitas en conjunto con el IMSS y el ISTE. Dijo que la prioridad será vacunar a los menores de edad, a las mujeres embarazadas y a los adultos mayores. Este 1 de octubre inicia oficialmente la campaña de vacunación en contra de la influenza. La secretaria precisamente de Salud de la Ciudad, Oliva López, informó que se van a aplicar en conjunto con el IMSS y con el ISTE 3.300.000 dosis gratuitas y como le digo, se van a vacunar a los menores de edad, a las mujeres embarazadas, a los adultos mayores y los puntos en donde esto realmente se puede de alguna forma llevar a cabo son en algunas estaciones del metro, van a acudir las propias brigadas de salud a las colonias en donde puede haber mayor concentración de riesgo. Y bueno, mañana viernes 2 de octubre se van a reanudar las carreras en el Hipódromo de las Américas de la Ciudad de México luego de que la pandemia por COVID-19 obligó a la suspensión de actividades el pasado 15 de marzo. Tras más de seis meses de inactividad, los jinetes entrenan a sus caballos y se preparan para la carrera de reapertura. Esta va a ser a las 4 de la tarde con 5 minutos. La administración del Hipódromo de las Américas indicó que el regreso será a puerta cerrada sin la presencia de público y con el mínimo personal. Las carreras programadas serán transmitidas a través de Internet en el sitio www.hipodromo.com.mx y a través de Facebook. El comité organizador de la marcha para recordar la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco determinó que este año no habrá marcha para conmemorar el 52º aniversario de la matanza por el tema de la pandemia. Tras deslindarse de cualquier manifestación que se pueda realizar, detallaron que sólo tendrán un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en donde se les va a pedir a los asistentes primero que guarden la sana distancia, segundo que lleven un cubrebocas.